Hola, soy el Pula y quería mandarle un saludo a los muchachos de Habemos Fútbol. Una palabrita que se ha hecho. Son unos amables. 15 pesos salen un par de acá. Con 15 pesos me hago el turismo. Hoy tomá la duna, hoy tomá la duna. Yo te sigo, yo mi vida. Amigos, bienvenidos. Primer capítulo de la serie. Estamos estrenando acá en la cancha de Lanús. Primer capítulo, Erick. Primer capítulo, da, los partidazos. Esto es Habemos va a la cancha. El primer partido nos tocó cerca de casa Lanús Colón. Un partido de domingo. Domingo de fútbol. Hermoso, mirá, hoy juega Pepe y juega el Pula. Vamos a tener fútbol champán asegurado. Así que vengan, vengan, súmense con nosotros que les vamos a mostrar cómo es que vive un hincha acá cuando viene a ver un partido. Eso, vamos a la cancha, dale. Arrancamos con Lanús y vamos a seguir con otras canchas también enfocándole todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Esta es la cancha del Granate, el estadio Néstor Díaz Pérez, más conocido como La Fortaleza. Es el estadio que está ubicado en zona sur del Gran Buenos Aires. Un estadio realmente precioso que se ve muy lindo por fuera y también por dentro. Y acá les voy a mostrar algunas imágenes del barrio. Un barrio muy colorido. Está lleno de murales, de puestitos. Todo, todo relacionado con el Granate. Llega a filmar algunas, pero si recorren el barrio está lleno de estos murales que la verdad que están muy buenos. Y también hay muchísimos puestos de venta de ropa, merchandising, banderas. Miren qué buena está esa camiseta retro y de costado. Y bueno, esto es normal ver mucha gente vendiendo banderas y cosas del club. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que es el partido. ¿Qué hace, Erick? ¿Pero sabes, jueves? Este me graba en todo lado, hijo de puta. Dale, no era para grabarme aquí. Máximos ídolos y referente de Lanús arrancando al azar. No importa el orden. Ya, dale. Laucha Acosta. El grandísimo Pepe Sanz. Peletieri que atajó un penal en Racing. Vamos más atrás, el negro Enrique. Marquesín, arquero de selección. Lechuga Roa. Almirón, Almirón el DT. Almirón, vamos con otro DT. Máximo para mí, ídolo total, Cabrero. Sí, también. A tal punto que tiene el nombre, hasta una calle tiene Cabrero un fenómeno total. Todo lo demás lo van a decir ustedes en comentarios. Todos los ídolos que quieran, ídolos referentes, en los comentarios los quiero leer. Las entradas las compramos en la sede de Lanús que está aproximadamente a 6 cuadras del estadio. Están a 1.300 pesos a día de hoy la popular. Que este es el típico momento que ves el video dentro de un par de años y dices, no, lo barato que estaba en ese momento las entradas, la puta madre. Y bueno, está a 1.300 pesos que son aproximadamente 5 dólares. Y acá sumamos al primer invitado oficial. ¿Tu nombre? Facu. Facu, Facu va a estar con nosotros, va a estar mirando el partido y ya saben, todos los que se quieran sumar nos pueden estar escribiendo y van a ver el partido a nosotros. Facu, ¿cómo va ese partido hoy? Sí, lo veo complicado. ¿Va a estar difícil? Sí. Tirá los resultados rápidos, al aire. Ganar la nube, 2 a 1. Ah, bien, bien, buen, hincha optimista. Para mí empate. Para mí ganar la nube. A ver, mira, justo te lo conocieron. Vení, vení, vení. ¿Cómo andan los pibes? Todo tranquilo, todo tranquilo. Qué grande la pibes. ¿Qué es la nube, maestro, para ustedes? Máximo referente, un ídolo. Para mí es laucha contra. Laucha, mirá. El Pepe, los dos, mirá, ahí hay huele otra. ¿Dónde lo ves a la nube? Camión del mundo contra el Real Madrid. Vamos, vamos. Objetivo a fútbol. Se viene el clásico. ¿Qué le dicen a Anfield? Son unos muertos. Están cagados. Tienen miedo. Tienen miedo. Son de la B, no existen. Ah, si no, qué. Está loco. Pasa, no. Son de igual, hay dos sectores. ¿Qué le danza? No, está bien. Anda a chacar. Ahí es local. Primero, la cena. Bueno, bueno. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Bien, amigo. Ahí está. Gracias, papá. Por la gran afluencia del público, los socios que deseen concurrir a la platea Chebel deberán reservar su ingreso. A ver, corriente para acá, Dario, mira. Para acá, para acá. Para acá, para acá. Vamos, 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 vamos a este lado. Vamos, 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 vamos a este lado. Vamos, 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 vamos. Mira lo que es el PA. Una alfombra, boludo. Una gana de entrar. Una alfombra, boludo. 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 ¡Gracias! 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 Terminó el primer tiempo 1-0 Lanús ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Tremendo plano metimos! ¡Chupá la Scorsese! Che, perdóname, nada que envidiarle a la Premier League esto ¡Nivel fútbol total! Bueno, nivel de partido bien, arrancó después de los 15 más o menos sí, al principio más o menos venían después comentábamos ¿Palcieri enamorado de la línea de 3? 3-5-2 a Rolet muy bien Lanús, lindas conexiones asociaron marcantes, el medio campo de Lanús la verdad, tan cuantos juegos de Lanús sí, si hay 2 o 3 que están haciendo la diferencia al 25 me gustó mucho partidazo, partidazo Malcorra muy suelto acá, viste que tiraba 3 o 4 peluza larga la verdad, un partidazo que viene domingo, futbolero, eso no te podés quedar en tu casa, tenés que venir a la casa no, aparte hermoso el marco bueno, Pacu, que te viene parecido al primer tiempo, ¿te gustó? muy bien, si, muy bien ah bueno, para vos, ¿quién es Lanús? gran club, hermoso, muy familiar, venir a la cancha es muy lindo ver los partidos hermoso ¿Quién es tu máximo ídolo? El Lauchero ¿Lo ves para campeón a Lanús? si, si, si vale, gracias Julio, ¿es tu nombre? Ricardo ¿Cómo anda maestro? ¿Tu nombre? Nicolás Nicolás, bueno, primer tiempo ¿te gustó? es un proceso nuevo ¿te tenés fe? te tengo fe la semana que viene, super clásico de su una palabrita de los hechos son los amables Lanús ¿qué es para vos? ¿qué representó para vos? a la parte de la familia para la familia o la naturaleza igual de la naturaleza gente, estamos acá en la cancha de Lanús y nos encontramos pero a un ídolo a un ídolo de verdad a ese pie, ¿cómo estás Julio? ¿todavía bien? alto guiso para quien no lo conoce 15 pesos sale un pati acá con 15 pesos con 15 pesos me hago alto guiso en esa época con 15 pesos te hacías alto guiso ¿pero te hiciste alto guiso? ¿ahora qué hacemos con 15 pesos? un chico, un caraballo te cambió la vida el juego de 10 veces ¿es que el famoso alto guiso? si, para acá bueno, nosotros lo reconocimos también lo reconocimos justo dijimos para, para, para alto guiso sí, bueno así que bueno, te agradezco una banda lo último, perdona un alto guiso para la cámara para vencer para vencer para vencer un alto guiso 15 pesos sale un pati acá con 15 pesos me hago alto guiso hurra 5 100 100 1 1 2 2 2 ¡Gracias! 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 No la quieren a dar de la gana ¡Ale! Alguna llave de gol La llave la perdieron La llave se perdió Se perdió Bueno, terminó el partido Terminó el partido ya hace unos minutos Bueno, un tiempo para cada uno Creo que el primer tiempo fue Lanús Llegó un lindo gol de pelota parada Después Tolón La segunda parte del segundo tiempo No, a mí me gustó mucho el partido de Colón Sobre todo el segundo tiempo, sin dudas Después, bueno, para destacar también me encantó la charla No pararon al entrar un minuto Es más, siguen hasta ahora Terminó el partido hace 10 minutos y sigue Claro, entraron a la cancha y no pararon Pero eso me encantó decirlo Bueno, ahora también se viene el clásico, así le va a dar liga ¿Y usted qué es el partido? El partido futbolísticamente le doy un 6 Un 6, sí, sí, sí Chupala premia, chupala toda la liga Todo el argentino ya más, papá Me gustó, venía en la cancha Banqué mucho Hinchada a la nula, la verdad, muy bien Y bueno, la verdad que... La cancha me gustó mucho Decíamos que es algo abierta, amplia Y la verdad que también Llena, la ha llenado Y bueno, lindo ambiente Quema familiar también Bien de cancha, pero bien La pasamos bien Espectacular Nos trataron bien en el primer momento Espectacular La gente es súper buena onda Y bueno, también lo has invitado, Paco También que sí, acá Y bueno, vamos a verlo Nos vamos arriendo de la tribuna Se terminó el primer capítulo de esta serie La verdad que era un placer La rompimos La pasamos muy bien Tremendo, la pasamos muy bien La pasamos muy bien Díganos abajo en los comentarios ahí ¿Dónde quieren que estemos viajando? A todo lado Buenos Aires, Rosario, Santa Fe Todo el mundo A todo el mundo vamos a ir A vermos por el mundo ¿A dónde querés que vayamos? Europa, Norteamérica, Ásia, África Para ir Y decir, bueno, a esta quiere ir Yo quiero que lo deje la gente Quiero que la gente comente acá La verdad que a nosotros nos encanta esto Si también quieren sumarse A alguno de nuestros videos Como invitado, como hizo hoy Facu Nos pueden escribir abajo en los comentarios Y sobre todo quiero que escriban ahí ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustaría que agreguemos? Todo lo que quieran Dejen ahí en comentarios Un buen like también A ver si seguimos con esta serie Papá, que recién arrancamos Dale amigos Nos vemos la próxima Gracias Bueno, estamos por cerrar el video Pero lo que acaba de pasar es hermoso Nos encontramos un Tano en la cancha de la Nud Esto es hermoso No, un Tano El primer Tano en la historia de la Nud me imagino El primer Tano, bueno, ¿cómo te llamás? Alberto Alberto, un gustazo Alberto Nos sumamos acá al canal Y también Alberto Ahora quiero que muestres el video Que nos acabas de conseguir con el pulgar Si, tenés que parar y carlos así No, no, tranqui No, 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 no Después lo corto, después lo corto Ah, no Lo corto Después lo pasamos Y lo agregas Sí, sí De última vez no sale Lo corto de ese Hola, soy el Pulgar Quería mandarle un saludo a los muchachos de Habermos Fútbol Espero que estén todos bien Y que sigan trabajando como lo están haciendo Un beso grande Un fenómeno y muchísimas gracias La verdad un crack Che, pero ¿dónde me conociste? Y pasa la primera vez que venía a Argentina Desde hace tres años Imagínate, 2019 Y me pasó así un video, viste Vamos a deslizarse el móvil Me pasó un video Y si no me acuerdo mal Eran los dos juntos Y yo capaz ni lo reconocía Uno por otro Claro, claro Y pero que hablaban del fútbol argentino Del estado del fútbol argentino Algo que se desconoce allá en Italia Y yo estaba rey de acuerdo O sea, una vez que yo empezaba así en Argentina A ir de cancha en cancha Y regresé Bueno, tiene razón O sea, es verdad que el nivel del fútbol argentino En aquel momento Y hoy en día más Y estaba rebajo Claro, claro Y estaba re de acuerdo Y sobre todo el análisis Que vi Era más profunda Y aún con más contenido De la que te pasa en la televisión Gracias, gracias por el audio Obvio Realmente un crack Ahora, ¿de qué club sos hinchas allá en Italia? Es de Napoli ¿De Napoli? Porque mira, tío, delante y digo Más hinchas, yo no hay nadie No, hermoso ese tatuaje Hinchas de Napoli ¿Y con quién lo compararías a Lanús en Italia? ¿Qué equipo sería en Italia? Bueno, hoy en día Pues equipo de Almirón Un equipo con jóvenes Viste que era espacios a los pibes Y yo lo compararía con el Empoli Bueno, hermoso Para mí la tenemos que cerrar con la de Maradona Sí, sí, la del Diego La del Diego Tenemos que cantar la del Diego Acá en Lanús Acá en Lanús Acá en Lanús con la del Diego Vista Fiorito Oh mamá, mamá, mamá Sí, ¿por qué? Me late el corazón Oh, visto Maradona Oh, visto Maradona Ey, mamá Enamorado soy Grande, que grande Ustedes son grandes Gracias Gracias Gracias